Aplausos Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café del cuarteto grado de Graciano de Leone A tus besas caían piri, chuarón, apirro y pacho a escuchar gustando Era el imán que atraía como el alcohol a raya a los borrachos Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda